Bueno, y respecto a lo que estábamos hablando recién, noticias de la que nos gustan en Burros de Arranque. Estamos en comunicación con Julieta Kleier o Klaia, depende cuán finitos nos pongamos con el idioma. Se animó y emprendió un negocio XL. Hizo un negocio con ropa de diseño pensada exclusivamente para mujeres que no entran en la categoría de los talles únicos, de chicas bárbaras y regias. Julieta, ¿cómo estás? Los burros te saludan. Hola, ¿cómo andan? Contentos con vos, contentos con que haya este tipo de negocios, de emprendimientos. Estábamos hablando recién de esta noticia, no sé si estarás al tanto, que está muy interesante. Sí, por supuesto. De que están haciendo, digamos, el mapa del cuerpo real de los argentinos. Claro, porque nos estábamos rigiendo con talles que no eran realmente los nuestros. O sea, imitamos la moda extranjera y nos encontramos en que después o todo nos queda corto, o todo nos queda largo, o todo nos queda ancho. Y nunca encontramos algo que realmente se adapta a nuestro cuerpo. Julieta, ¿precisamente es eso lo que a vos te lleva a emprender este negocio? Mirá, en realidad lo que a mí me lleva particularmente son casi 30 años que estoy por cumplir, lo tengo que confesar. Ay, 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 qué grande que está. Es terrible cómo pasa el tiempo. Ay, Julieta, qué grande que luché por el tema de los talles. Siempre me gustó mucho vestirme bien, salir, tener una vida social y una vida al aire libre, que también es un tema importante. Muy agitada, digamos. Bueno, bueno. Cuidado que estamos en la mañana, Julieta. Bueno, bueno, no se vayan para el otro lado tampoco. Pero sí, me gusta mucho salir. Sí, y bueno, a uno le gusta mucho vestirse bien para esas ocasiones o vestirse acorde. Y muchas veces me encontraba yendo al centro o al shopping a buscar ropa o una masa o un vestido para una fiesta, que justo escuchaba que hablaban del tema. Y uno realmente tiene ganas de vestirse bien y encontrar algo que se adapte al cuerpo. No es que una, como decían ustedes, tengo ganas de bajarme y quiero que me quede apretado. A veces realmente no hay opción y uno termina comprando por descarte lo que me entró porque subió y cerró. Bueno, dale, me lo llevo. Así a veces salga, no sé, mucho más de lo que estoy dispuesto a pagar y así no esté conforme para nada con lo que me estoy comprando y lo haya buscado durante semanas. Que por ahí una chica que entra cómoda en un talle único, en media hora resuelve la situación con dos billetes. Juli, te hago una consulta. ¿Cómo te está yendo con las marcas de diseño? ¿Te están dando bolillas? ¿Se están prendiendo? ¿Se están copando? No, no te voy a pedir que me digas cuáles sí, cuáles no, no nos vamos a poner en policía, pero ¿cómo te está yendo en general? ¿Buena respuesta? Obviamente que no voy a nombrar ninguna marca. Cuando yo arranco con este proyecto, que fue, yo inauguré el local en julio del año pasado, que estamos en Jujuy al 1400. Jujuy al 1400, después pasamos bien el chivo así, bueno, no, no, pero en serio, le puede servir un montón. Jujuy entre corrientes y Paraguay, 1441, es una tienda de diseño, prácticamente es una casa para que las chicas se sientan cómodas, como en el living de la casa de una amiga realmente, es el ambiente que intenté darle. Ahí, seis meses antes de arrancar, empiezo a contactarme con diseñadoras, porque cuando me empiezo a contactar, digamos, con fabricantes de ropa en talles grandes, me encuentro con que son todas prendas, digamos, de señora, cortes rectos, prendas muy básicas, y yo quería una onda más juvenil, justamente. Obvio. Entonces, empiezo a contactarme con diseñadoras independientes acá en Rosario, en Buenos Aires y en Santa Fe. Para sorpresa mía, y eso que me he reunido personalmente y yo tengo varios kilos de más, en mi cara me han dicho cosas como, por ejemplo, ¿pero vos no ves cómo se visten las gordas? ¿Vos no te diste cuenta que no les importa vestirse bien? Mirá vos, ¿eh? Muy bien. ¿Esto te sucedió cuando vos has ido a comprar alguna pilcha de algún lugar para vos? No, me ha pasado, obviamente que me pasó en locales, pero buscando diseñadoras que se animen a diseñar en talles grandes, me han contestado cosas como esa. Muy bien, muy bien, muy humano. Muy humano. Considerando, aparte, que la que estaba por poner el negocio era yo, ellas simplemente tenían que cortar y coser, digamos. Claro, claro, era una idea tuya y fuera de lo inclusivo que tiene tu idea, también como una idea de generar, me parece, ¿no? Generar un negocio donde no lo hay. Tal cual, aparte generar conciencia, porque realmente yo me encuentro acá con chicas que nunca me hubiese imaginado que iban a venir a buscar un talle más, porque chicas con lomasos que no encuentran talles en el centro o en los shoppings, porque por ahí justamente tienen muy buena figura, entonces tienen buena cola, buenos pechos y no les entra la ropa. Claro, claro. Entonces, bueno, me encontré con ese tipo de respuestas de parte de algunas diseñadoras y por el contrario me encontré con otras diseñadoras que al instante me dijeron me encanta tu proyecto sin alguien que se anima, porque a ellas las buscaba muchísima gente para pedirles que le hagan especialmente alguna prenda de las que ellas hacen en talles chicos, que se las hagan en talles más grandes. Y a ellas las sacan muy de esquema hacer una sola prenda a medida. Claro. Entonces les era difícil, digamos, poder cumplir con eso. Así que bueno, pudimos armar un buen equipo, ahora en el local tenemos todo tipo de diseños, desde mallas, ropa interior, vestidos de fiesta, ropa de uso cotidiano, ropa deportiva inclusive, hacemos cintos, digamos, todo lo que pueda llegar a necesitar una chica que no se conforma con el talle único. Juli, te voy a hacer un comentario machista y no te quiero pelear, pero una cosa que hablábamos recién y que siempre notamos, sobre todo llevándolo al plano femenino, que es un poco también de lo que estamos hablando y hacia donde tu negocio apunta, ¿no? ¿No te parece que a veces ustedes, las chicas, entre ustedes, son un poquito malas con esto? Este típico comentario que yo decía de casamiento, ¿no? Mirá, mirá lo que se puso. No somos nosotros. Viste que hasta te voy a, yo siempre voy por la contraria incluso, mirá que tengo un costado más feminista que machista yo, pero hasta creo que el hombre disfruta a veces cuando una chica está un poco ajustada, está por demás, hasta los ojos del hombre lo valoran, por decirlo de alguna manera. Pero creo que a veces las mismas chicas son crueles entre sí con este tema, ¿no? Cuando se llega a estas situaciones en las cuales queda más expuesto, porque por ejemplo es un casamiento, es una fiesta de fin de año del laburo, y queda más expuesto. ¿No te parece que también a veces, nosotros a veces nos quejamos siempre con un sistema que funciona de una manera negativa, pero a veces los actores de la vida, nosotros, los normales, digamos, ¿somos malos entre nosotros? Totalmente de acuerdo. Es algo muy loco cómo nos castigamos entre nosotros, porque a una le cuesta tanto por ahí, inclusive a las chicas placas, tengo muchísimas amigas, hermanas, que tienen muy buenos cuerpos, y se quejan constantemente de que esto no me queda bien, pero ni bien pueden criticar al lado, mirá lo que se puso aquella, ¿cómo te vas a poner eso? Y yo insisto todo el tiempo en el tema de, primero, en el 90% de los casos estoy segura que una chica que se puso un vestido que le marca todo lo que no queda bien, porque obviamente que a algunas les gusta mostrar lo que más seduce, digamos. Pero primero que no encontró otra cosa, y segundo que se lo puso porque quiso, y tenemos que dejar que el lado haga lo que quiera, y nosotros podamos hacer lo mismo. Sobre todo en esas situaciones como una fiesta, o en la playa, o inclusive la ropa deportiva que es tan difícil de encontrar, no criticar al lado. O justamente si esta chica estuviera sentada comiendo un helado, la criticás. Y si se pone una calza para ir a caminar, también la criticás. Entonces hay que empezar a decir, pará, dejá de quejarte de todo, porque es como que llegamos a un punto donde la sociedad realmente nos estamos quejando si se hace y si no se hace. Hay que empezar a cambiar eso. Y bueno, lo veo mucho en los probadores, como chicas se critican tanto y se lastiman con las palabras que se dicen una misma en el espejo, porque estamos tan acostumbrados a escuchar que el de al lado nos dice ese tipo de cosas. Claro. Acá tratamos, si vos entras al local es una locura, porque son por todos lados frases de ayuda, de actitud. De buena onda. De buena onda, claro. Empezar a vernos con otros ojos y no con lo que nos dice el espejo social, digamos, y no el espejo real. La propuesta por ahora es exclusiva para mujeres, ¿no, Juni? Sí. Honestamente arranqué donde yo me sentía más cómoda, digamos, en un terreno conocido para mí, que era, bueno, justamente la ropa para mujeres en un talle más que el talle único para arriba. La idea es poder ampliarme no solamente a los hombres, sino a los adolescentes, que también por experiencia sé que es la edad más difícil cuando uno, no sé, después, justamente donde ustedes recién se reían, entre los 12 y los 14 años, que uno está como generando su propia identidad y de repente se tiene que vestir de adulto porque no encuentra ropa acorde a su edad y a su utase. Y es muy difícil y ahí es donde realmente se generan, digamos, como todas las enfermedades, desde bulimia o anorexia o hasta algún problema psicológico, porque uno se reprime mucho. Así que, bueno, tratamos, digamos, de incluir todo eso. Por ahora vamos nomás con las mujeres, pero ya vamos a lograrlo, poder incluir a todos. ¿Te encontraste alguna vez, Juli, cuando fuiste a comprar ropa para vos con una persona que trabajara en ese local y que no te puede ofrecer ninguna prenda para vos que te quede cómoda y que te guste y que de alguna forma u otra no le gustara trabajar en ese local o se arrepentía de no poder ofrecer talles más grandes? Mirá, me pasaron las dos cosas. Desde actitud de vendedora directamente diciéndome que ni siquiera me podía probar una prenda por miedo a deformarla. Tomátenla, digamos. Claro. Hasta la actitud de la vendedora que realmente uno del otro lado se da cuenta de que le encantaría ofrecerte algo en tu talle, pero que lamentablemente ninguno de sus proveedores lo fabrica. Claro. Son las dos actitudes. Creo que la vendedora no tiene nada que ver Sí, cuando la vendedora muchas veces me pasó que me trataron muy mal. El para vos no hay talle con cara de altanera y riéndose me pasó un montón de veces y eso es terrible. Pero realmente el error está en que no se fabrica esa ropa siquiera. Le ponen un talle 48, un pantalón que es realmente un talle 40. Entonces, el que realmente tiene un talle 48 queda completamente excluido. Y lo que por ahí puedo ver y también están en las respuestas, ustedes se ven en las encuestas de talles que hacen justamente las chicas de Niveau de Argentina, es que, que es la que están haciendo este censo que ustedes están hablando, por eso lo menciono, los talles que más faltan son los intermedios. O sea, tenés locales que hacen hasta el 42, tenés locales que tratan desde el 48, 50 para arriba, que son los que van a los talles grandes. Pero el talle intermedio, que es donde estamos justamente la mayoría, que estamos ahí en la cuerda floja, está completamente desprotegido. La ropa en un talle 46 o en un doble XL, considerando que el XL de hoy es chico, no se encuentra en ningún lado. Te vas o al talle cuádruple XL o al talle S. Y es muy difícil, entonces, en ese momento encontrar algo. Inclusive tengo muchísimas clientas embarazadas o postparto, porque quedan con 10 kilos de más. Y la que tiene 10 kilos de más no encuentra ropa. La que tiene 30 probablemente sí. Pero la que tiene 10 queda en un lugar muy incómodo. Claro. Entonces, bueno, a ese público es donde trato de apuntar, porque sé por experiencia que no hay y que las vendedoras muchas veces intentan traerte y traerte y traerte ropa y, bueno, no encontrás nada que se acomode a tu cuerpo de verdad. Y no vos a la prenda, porque muchas veces lo que hacemos es decir, bueno, si vos escucharas las estrategias que tenemos, todas las gorditas, ponemos por ahí la remera a estirarse en el respaldar una silla, por ejemplo. O hay otra estrategia que es dejarla en el baño mientras te bañás, entonces como que el vapor la suelta un poco. Yo eso lo hago para no planchar, Juli. Bueno. Porque me enseñaron que sirve. Y no sé, vos sabés que tengo 30 de baño y no sé planchar. No es tan fácil. No es tan fácil. Ay, Dios. Aparte, esta propuesta es más que interesante, no solamente por la propuesta en sí, digo, esto de una propuesta netamente inclusiva, sino también pensar en el diseño. Aquella persona que no consigue ropa de su talle, que también pueda buscar dentro de una prenda confeccionada con un diseño, con un corte en particular, con un color, con un dibujo, con lo que sea. Me parece súper importante lo que mencionás. Porque por ahí parece muy, no sé si muy fácil, pero muy, vamos a ponerle, una persona que diseña un talle 1, si quiere producir el talle 5, listo, hace la progresión de talles, corta el molde y se terminó. Y no es tan fácil porque las chicas, que tenemos unos kilos de más, tenemos otras necesidades. La que tiene el talle 0 probablemente le guste mostrar sus hombros o usar un short cortito, o inclusive algo, una remera que se le pueda ver el ombligo. La pupera. La pupera. En cambio, las que tenemos talle grande, por más que obviamente también nos gusta mostrar cuando queremos, cuando corresponde y cuando no, no, muchas veces tenemos otras necesidades. Entonces, a medida que se va haciendo la progresión de talles, vamos considerando la necesidad de la persona que se va a poner. El talle 4 probablemente quiera mostrar un poco, pero quiera taparse, por ejemplo, un poco el bracito, un poco la cola, la remera un poco más larga atrás para que no se vea la cola cuando te pones una calcita. Entonces, todo ese tipo de talles, que probablemente la que tiene un talle 10 quiera seguir alargando el largo de la manga, no solamente la amplitud de la prenda, la tenemos en cuenta a la hora de diseñar. Y no es tan fácil, digamos, ir modificando la prenda con el talle. Lleva mucho tiempo y pensar en muchas cuestiones, porque también dentro de los cuerpos en talles grandes existen diversidad de cuerpos enormes. Tenés la que es peticita, la que tiene mucho gusto, la que no tiene cola, la que no tiene cintura, pero tiene una cola enorme. Pasamos por todos los tipos de cuerpos. Entonces, al diseñar las prendas, pensamos específicamente, para este tipo de gordita, usamos este tipo de prenda, para este tipo, aquel otro. Y es un trabajo muy heavy, o sea, realmente perdemos, no perdemos, nos lleva mucho tiempo diseñar cada prenda y realmente están estratégicamente pensadas para la necesidad de cada una. Inclusive las estampas, siempre, nosotras preferimos siempre el negro, pero ya estamos cansadas de vestirnos de negro. Entonces, buscamos por ahí un fondo negro con estampas coloridas, o combinar, por ejemplo, no sé, en los costados, la prenda es negra, pero en el frente tiene un poco de color y vamos viendo cómo colocamos la tela para que eso favorezca visualmente, después a estilizar un poco la figura y todas esas cosas que todas buscamos. Bueno, son realmente muchas obras invertidas y realmente creo que una vida entera de haber sido fanática de la moda y tener un taller grande, me dio como ciertas herramientas para saber cómo hacer para que el cuerpo luzca lo mejor posible dentro de lo que hay, digamos. Juli, para cerrar, recordanos cómo se llama el local, dónde queda, a qué hora está abierto y listo. Y con eso que la gente se acerque, viejo, que se anime y que se den cuenta que las chicas por ahí que no están encontrando talle en los lugares estándar que vayan a buscar un vestido de diseño, un vestido copado, que acerquen, la verdad que lo recontra celebramos que exista. ¿Dónde queda? ¿A qué hora está abierto? ¿Y cómo se llama? Bueno, muchísimas gracias. Estamos en calle Jujuy, 1441, entre Corrientes y Paraguay, ahí a media cuadrita del sanatorio británico, a media cuadra del Parque España. Sí. El local se llama Mueck, M-U-E-C-K. Bien. Lo pueden buscar en Facebook, ahí van a ver todas las novedades. Mueck, design for everybody. Estamos abiertos de martes a sábados, los lunes está cerrado justamente porque nos dedicamos a diseñar. ¿Vas a la peluquería no va a ser lunes? a la peluquería no voy justamente. Y a la panadería tampoco. ¿Cómo? Y a la panadería tampoco. Tampoco, le voy esquivando a la panadería. De diez y media a una y media y de cuatro a ocho de martes a sábados. Y les quiero proponer, si quieren, sortear una prenda. Muy bien. Genial. Dale, así nos salgan el Facebook. Como hombre me siento discriminado, pero... Bueno, si ganás vos, te regalamos... Si sos una mujer hermosa, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Si sos una mujer divina vos, Miguelito. Ahora, Juli, hacemos una cosa. Te quedás hablando con Clary para ver cómo lo sorteamos y ahora le contamos a la gente. Me encantó. Juli, beso enorme, te felicitamos por el proyecto y ahora Clary te llama y arreglás cómo hacemos el sorteo para que una chica se gane un vestido de diseño. Guau, bueno, un vestido, un vestido. Bueno, ahora hablamos. Dale, hablamos. Juli, gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un beso enorme.